¡Bien! ¡Bien! ¡Selimos, dale! ¡Hacete fuerte, carajo, dale! ¡Bien! 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 ¡Dale, fue! ¡Fuera! 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 ¡Buenas bien! ¡Buenas bien! ¡Falta! ¡Falta! ¡Gol! 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 ¡Tiro! ¡Tiro, crisp! ¡Actual! ¡Tiro! ¡黃ido ruido! ¡F hierover! ¡F real! ¡Fres de vessel mate! ¡Pelegan igual! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí las corrillas! ¡Correra, no las lucas! ¡Matiá, Lujas! ¡Bien, negro! ¡Bien, negro! ¡Cincha! ¡No vai, no vai! Vamos. Dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, Dale. Probalo. 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 ¡Pruébala! ¡Pruébalo! ¡Otra! ¡Buenas! 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 ¡Buen ¡Aquí va! ¡Chucha! ¡Vale, Jupi! ¡Mano en segundo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vale, Jupi! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, negro! ¡Vamos, negro! ¡Vamos, negro! ¡Hazá la pelota primero! ¡Seguí! ¡Ah! ¡No, pila viene! ¡Gracias, negro! ¡Bien todo! ¡Bien todo! ¡Bien todo! ¡Bien todo! ¡Bien todo! ¡Mira! ¡Ahora sí! ¡Gracias! ¡Alevo, negro! ¡Alevo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, a ver, así! ¡Fuera, a ver, así! ¡Fuera, a ver! ¡Fuera, a ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Metete un pasito adentro ¡Ay, ay, ay! ¡Espera! ¡Negra tirante, no Chino! ¡Egao! ¡Tirante, no! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Cómo ahora! ¡Joda! ¡Corila! ¡No, bueno, bueno! ¡Picá! ¡Picá! ¡Picá, picá! ¡Pujálo! ¡Picá! ¡Picá! ¡Corre, Frankie! ¡No! ¡No! ¡Chicha, Harley, boludo! ¡Muéganse! ¡No podés jugar todo, Diego! ¡Vale! ¡No podés jugar todo, Diego! ¡Vale! ¡Nero! ¡Nero! ¡Stay un poquito, negro! ¡Chicha, por al otro lado, Chicha! ¡Hatchez! ¡No sirve eso! ¡Esa es nuestra, dale! ¡No sirve, así! ¡Tucha, túya! ¡Solo! ¡No sirve! ¡No sirve, dale! ...moyantodo! Artero Artero los 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 Muy bien, muy bien. Ahí el anhelo, eh. Ságuelo, ságuelo. Claro, está más sanado, ¿no? ¡Cambio, juez, cambio! Hacer cambio, por favor. ¡Vamos, los pibe, vamos, los pibe! ¡Dale ahí! ¡Vamos, los pibe, dale ahí! ¡Vamos, los pibe, dale ahí! ¡Cuidado de los otros! ¡Vamos, los pibe, dale ahí! ¡Vamos, los pibe! ¡Mucho, Diego, buenas! ¡Mucho, Diego, buenas! ¿La vas a ir a la noche? ¡Vale ahí! ¡Vale ahí! ¡Susuke! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Entra por el de delante! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vamos! 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 ¡Róbalo! ¡Buena! ¡Buena! ¡Luca! ¡Egro! ¡Luca! ¡Luca! ¡Cantó! 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 ¡Bien! 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 ¡Fuega ese! ¡Fuega ese! Simple nodo Covid ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias! 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 ¡Buenos detrás, Diego! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Gual! ¡Dale! ¡Mira, gano! ¡Mira! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.